Bueno amigos, vamos a bailar ahora una de las cumbias sabrosas de la música de Puebla De las grandes agrupaciones que nos acompañan, mi gran amigo Julio Con Julio Scumbia, vamos a bailar, o se llame, nos dice Hoy, se llama, yo te prometo Lo nuevo, lo nuevo De la música Que le encanta el amor Julio Scumbia, sí señor Qué bonito Víctor Rosete Vamos a bailar Y en este momento busca a la chica más guapa, la chica más hermosa Le dices mi amor Yo te prometo Mi vida entera Mi mente, mi corazón, mi alma Dedícasela A hoy Y con el set El primero Para los enamorados Ahora San, san, san Que bonito Y unos Cumbia Ahora Cumbia Cumbia Mi corazón está latiendo Con esta emoción que me hace Por callar, con tu presencia me dedo Para mi esposa Y en su razón Pema Plus Todo esto fue posible Cuando te bailan la vida Amor Ah Y con el chico no me rindo Y la vida nos brindo Yo me rindo Ocho la banda Cacalo de mi presente Y con el chico no me rindo Para los enamorados Lo de tu amor Y con el chico no me rindo Para los enamorados Yo te prometo amores Para felicitarse, Quique Mix Y cuida Con el chico no me rindo Con la magia de mi amor La famosa actividad De aquí encontré la fortaleza, en donde siempre quiero estar ¡Sale! ¡Jata! De aquí encontré la fortaleza, en donde siempre quiero estar ¡Sale! ¡Jata! ¡Sí que yo voy! ¡Jata! ¡Jata! ¡Escúchala! ¡Yo ni te veo! ¡Dice así! ¡Jata! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!